para que tengas siempre presente el fiat de nuestra reina visite con esta playera y ayuda a las viudas de la misión la verdad estoy muy agradecida con Dios y con mi hermana mi hermana es Juana que me motivó a hacer este ayuno a pedir la gracia a Jesús me han pasado muchas cosas bonitas en otros me he asustado ¿no? por ejemplo el tercer día me dolía mucho la barriga como si hubiera cargado un montón de peso un montón un montón me dolía y luego me pasó luego este en mi brazo derecho sentí después de unos días sentí como unas espinas algún si me hubieran este un adormecimiento pero muy fuerte demasiado solo en mi brazo derecho luego la verdad yo tengo mi madre que tiene setenta y cinco años entonces ella tenía que cobrar entrar al banco digamos pero tenía que tener las tres dosis y no nos dejaban entrar pero mi mamá no tenía las tres dosis yo tampoco entonces me puse a orar antes de ir bastante logramos entrar gracias a Dios nos dejaron entrar no sé cómo y pienso que es la obra de Dios Dios nos ayudó la primera vez no obtuvimos este nada concreto nos faltaban algunos documentos la segunda vez si ya pudimos entrar se pudo hacer todos los documentos a mi mamá también gracias a Dios estoy la verdad muy agradecida he tenido también muchos que le digo me tocó trabajar yo vendo artesanía me tocó trabajar en un lugar donde vendía pura comida era un restaurante como diez restaurantes a mi frente había entonces todo el mundo llevaba pedía así a sus pedidos y yo no yo estaba firme a pesar no sé si está permitido a pesar de que como la señora Norita dijo si no logran ir a misa todos los días pueden escuchar pueden ver la verdad aquí en Perú no no hay misa todos los días todavía entonces solamente algunos días la verdad yo constantemente siempre me voy a la iglesia me confieso pero justamente en ese en ese tiempo de los del cuaresma no pude antes del del ayuno no pude confesarme pero igual yo este hice no Jesús ayunó en mí entonces no sé venía de trabajar y tenía siempre ganas de escuchar no la misa del padre Claudio y la verdad seguí seguí hasta que se cumplió y bueno quería seguir más no pero ya ya este mi hermana dice que ya termina y entonces ya terminé y cuando me doy cuenta yo este empecé con muchos dolores mi examen antes de empezar digamos mi cabeza mi cuerpo me dolía no podía comer nada casi porque ya me sentía mal me sentía morir me sentía mal sin embargo ahora me siento muy bien gracias a Dios esos dolores que tenía en la cabeza en el cuerpo ese cansancio ya no lo tengo de verdad que y yo pienso que si no lo hubiera hecho el ayuno no sé de repente no estaría aquí ¿no? y estoy muy agradecida ah me olvidaba perdón también hubo unos días en que yo aquí hacía calor en ese entonces todavía estábamos en verano sentía mucho frío que me tenía que poner ropa gruesa como tres días he sentido frío 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 y para dormir igual tuve que ponerme ropa gruesa y un poco que me asusté ¿no? dije qué frío bueno me voy a abrigar y escuchando al padre a la señora Norita también escuché ¿no? y ya me un poco me me calmé bueno escuchando otros otros testimonios y otras hermanitas también me ya estuve más tranquila digamos pero la verdad me siento muy bien ahora muy bien me siento gracias a Dios solo que me dolió un poquito el hombro pero eso siempre me dolía antes todavía mucho antes de que empiece a hacer el ayuno mucho antes me dolía el hombro ya me dolía pero yo siempre digo que no debe ser porque seguramente Dios me dice ¿no? tienes que seguir ayunando y yo a veces le soy la verdad le digo la verdad los miércoles y viernes hay miércoles que sí lo hago y hay miércoles que no lo hago es la verdad de repente Dios me dice por ahí ¿no? necesita seguir haciendo tengo que seguir yendo tengo que seguir haciendo y de verdad que no hay nada mejor que estar cerca de Dios estar yo pienso que cuando uno está haciendo el ayuno está cien por ciento no sé yo me he sentido así más más cerca de él no sé más cerca de él y yo hasta ahora no comprendo como si no comía casi nada como podía hacer mis cosas normal cocinaba para mis hijos mi esposo bueno ellos no se dieron cuenta ¿no? de nada hasta que era mi cumpleaños y me dijeron ¿no vas a tomar desayuno? y yo les dije sí ya tomé y mi hijita me dice mamá mentirosa tú no has tomado entonces ahí fue cuando lo senté y les digo este no estoy este en ayuno por favor ya me falta poquito y ellos ya me entendieron y cada vez me miraban y me miraban nada más y gracias a Dios ahora mi hijo tiene mi hijo Alex Santos él este está integrando aquí en una capilla donde vamos a misa San Francisco de Asís es este catequista gracias a Dios se ha integrado este en este mes estoy muy agradecida con ustedes con Dios con todos de verdad muchas gracias y también quisiera decirle las otras personas otras hermanitas que no tengan miedo que no les va a pasar nada que más bien se van a curar de muchas cosas se van a sentir mucho mejor mucho mejor no hay nada mejor que estar con nuestro Dios pedirle siempre a él de noche y de día caminando en donde estemos en el carro no sé en cualquier lado pero siempre caminando y en oración porque así yo lo he estado haciendo yo no he podido ir a misa todos los días pero si en mi mente en mi mente lo tenía conversaba le hablaba le pedía le suplicaba ahí a la Virgen también a la Virgen y a Jesús muchas gracias de verdad ojalá la próxima vez quiero la próxima vez quiero seguir con ustedes yo 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 Amén.